Muchas gracias a todos, gracias por estar en el periodo de hoy, me siento muy, pero muy inspirado, en nombre mío y en toda mi familia. Gracias. Bueno, vamos a hacer la última, es la canción de los cumpleaños, de los fogones, de los casamientos, los divorcios, sirve para cualquier situación. Gracias a la gente de la prensa también. 30 años, es un montón. 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 31 años, es un montón. 31 años, es un montón. 31 años, es un montón. 33 años, es un montón. 33 años, es un montón. 33 años, es un montón. 34 años, es un montón. 35 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 años, es un montón. Volver a empezar, no nos termina el juego, no nos pensar Que no se amane el pueblo, que da mucho mucho por la verdad Y que mañana será un día nuevo para el sol Volver a empezar Vuelvo a los aplausos y algunos recuerdos Reco de la gloria cuando cumplan Yo seguiré adelante atravesando miedos Sabe Dios que nunca sabe para volver a empezar Volver a empezar Cuando termina el juego, volver a empezar Que no se amane el pueblo, que da mucho por la verdad Y que mañana será un día nuevo para el sol Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Volver a empezar Cuando termina el pueblo, volver a empezar Que no se amane el pueblo, que da mucho por la verdad Y que mañana será un día nuevo para el sol Volver a empezar Cuando termina el pueblo, que da mucho por la verdad Volver a intentar Volver a intentar Volver a empezar Buenas tardes a todos, gracias Gracias, 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 gracias a todos Queremos agradecer a la presencia del diputado Rodolfo Contramano No, 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 no